Te voy a proponer una velada experimental Sin sentido, sin cordura, anticonvencional No soy una persona conformista Ven y tengamos una noche dada y está Voy a romper el hielo en el suelo Y así conocerte de una forma diferente Me suelo presentar así generalmente Es mi primer paso clave con toda la gente Pero tú tienes algo especial Siento que se comienza a fundir mi metal Hay algo que me empuja hacia ti Me pregunto si solo me pasa a mí Te voy a proponer una velada experimental Sin sentido, sin cordura, anticonvencional No soy una persona conformista Al ver y tengamos una noche dada y está Alternarnos, manipularnos, expandirnos y compactarnos Componernos, componernos, operarnos Contagiarnos y consultarnos Te voy a proponer una velada experimental Sin sentido, sin cordura, anticonvencional No soy una persona conformista Y tengamos una noche dada y está ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina